Hola amigos de Enlace Judío, hoy nos encontramos con Oscar Gutmann, artista plástico, lo agarramos montando su exposición en la Fundación Sebastián, la exposición se ve increíble, el lugar está fantástico y Oscar pues gracias por recibirnos. No, al contrario. ¿Qué nos presentas ahorita en la Fundación Sebastián? Es un grupo de obras de formato grande y la verdad en este lugar es de los pocos sitios donde tiene uno la oportunidad de presentar obra grande porque el espacio es grande. Entonces, es un trabajo de, yo creo que de los últimos seis, ocho años para acá y está contrapunteado con algunas piezas pequeñas que son unos recortes en papel. En fin, más o menos es lo que estoy exponiendo. Oscar, ¿cuál es tu técnica que presentas ahorita? Sí, en su mayoría es una técnica que se llama encaustica o encausto, que es en base a un material que se llama cera jabonosa. Se prepara, lo preparo yo de hecho, son recetas antiguas y esto se mezcla con óleo, con pigmentos y se aplica con espátula y cada determinado momento del cuadro hay que pasarle soplete, o sea, se usa fuego para que tengan unidad una capa con la otra más o menos. Esa es la idea de la encaustica. ¿Dónde te has presentado? Pues, mira José, ya son muchos, muchos años de estar pintando y haciendo lo que hago, prácticamente en muchos lugares del mundo, o sea, he estado en Europa, Estados Unidos, en Oriente y Relaciones Exteriores. Mandó una exposición mía por varios países de Oriente, incluyendo China y ahí hice muy buenas relaciones con toda la gente de por allá. Y entonces he seguido, he continuado con la situación oriental que la verdad está muy interesante. Mucho arte en China me dejó muy impresionado, cada una de las ciudades importantes en China tiene un área de museos y de galerías y de cosas de diseño que es impresionante, no lo he visto ni en Europa ni en Nueva York. Porque es esta mezcla interesante entre la antigüedad, la era maoísta y la modernidad, que la han sabido hacer los chinos de maravilla. Entonces hay una cantidad de dinero, una cantidad de museos, exposiciones que yo no había visto en ningún lado. Oscar, ¿qué colores prefieres tú? Porque vemos una gran cantidad de colorido en tus obras. ¿Hay algo que te lleve más la atención en colores, en formas? Bueno, es que para mí el color tiene que ver con la emotividad, entonces la verdad no tengo colores preferentes, pero sí mi obra se basa mucho en el color, en el ritmo, en la rítmica, si puedes ver casi en todos los cuadros, hay un movimiento perpetuo, continuo, tanto dado por las formas como dado por la combinación o contrastes de los colores. Hay otro principio básico que siempre utilizo, que es la relación entre la forma y el espacio. Digamos que en la escultura es muy evidente, porque en la escultura el espacio es espacio y la forma es forma, pero en la pintura no es tan evidente. Entonces, yo vaso, si te fijas, siempre hay un equilibrio entre la forma y el espacio y los ritmos y la continuación de las formas. O sea, los cuadros no se detienen, son como que estuvieran moviéndose todo el tiempo, esa es más o menos mi intención. Pues, Oscar, quisiéramos dar un recorrido aquí, tú inauguras y vas a estar ¿hasta cuándo? La noche, mañana miércoles 26, están todos invitados y va a estar, me supongo, un mes en la exposición, en la Fundación Sebastián. La Fundación Sebastián maneja grandes artistas, grandes formatos. ¿Es la primera que exhibes aquí? He estado en colectivas, pero sí es mi primera individual y la verdad estoy muy contento porque la obra grande es muy difícil exponerla en México porque hay pocos lugares donde se puede poner obra grande y estoy muy emocionado, la verdad. Aparte de la obra, como artista plástico, ¿qué más haces? Sí, he incursionado en muchas cosas, objetos de luz, que son como lámparas, vitrales, cosas utilitarias, he hecho cosas de acero, para edificios, para parques, esculturas al exterior, en fin, una serie de cosas dentro de la plástica, más o menos. Yo estudié literatura inglesa, entonces siempre tengo la influencia también de la literatura en mi obra, los títulos casi siempre emanan de algo literario, me encanta la poesía, entonces es esta unión entre la poesía, la música y la pintura donde me encuentro, digamos, a gusto. Bueno, pues Oscar, te deseamos el mayor de los éxitos que siempre has tenido, está espléndida la exposición, no se la pierdan, Fundación Sebastián, en Patriotismo 304, aquí va a estar el maestro Oscar Goodman, presentando su obra, y ahorita vamos a recorrerla. Gracias José, un placer. Gracias. Esto fue Enlace Judío, Oscar Goodman. Enlace Judío, Oscar Goodman Enlace Judío, Oscar Goodman Enlace Judío, Oscar Goodman Transcripo Goodman Enlace Judío, Oscar Goodman Enlace Judío, Oscar Goodman Gracias.